Esto es lo que el viejo Ecuador no quiere que sepas. Todo está contaminado a ese roedor. Mire cómo tienen los alimentos almacenados. Esto está roído por ratones. Mire el estado de limpieza. Y así no podemos trabajar. En este chifa, imperaban las plagas. Están procesando, realizando, manipulando alimentos. Y tenemos ese roedor en todo lo que es la percha del establecimiento. Es este roedor y cucarachas en cocinas, bodegas y utensilios de un restaurante asiático del sur de Guayaquil. Dieron la alerta a nuestros técnicos de que allí no mantenían un adecuado control de plagas. ¿Cómo puede ser posible que en un establecimiento de alimentación colectiva tenga las heces de roedor a plena vista y usted no haya hecho nada? Además, tenían cárnicos mal almacenados, refrigeradores sucios, alimentos en contacto directo con el piso y espacios que usaban como dormitorios entre las bodegas del local. Cosas que los representantes no querían que viéramos. No, yo ahorita cedé y no tengo llave aquí. Decidimos clausurar este chifa hasta que sus dueños tomen conciencia de la importancia de cuidar la higiene absoluta de sus procesos para garantizar alimentos seguros y confiables a los ciudadanos. ¡Arza controla! El nuevo Ecuador resuelve.